Como iniciativa del Instituto Poblano del Deporte, se realizó en coordinación con el Ayuntamiento a través de la Dirección de Deporte y Turismo, en presencia de la deportista Rocío del Carmen Galindo Rodríguez, así como de atletas locales, arrancó el 12º Circuito Virtual Recorre Puebla 2020, Sede Zacatlán. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Pueden hacer el deporte, pueden hacer el movimiento, puedan estar para liberarnos de todo el estrés que se está viviendo con esta pandemia que estamos viviendo. Pero bajo estas nuevas formas y esta nueva cuestión que estamos viviendo, creo que lo podemos superar. Nuestro amigo Javier del Valle Hernández, quien es el director de turismo, estuvo presente en Puebla precisamente para dar a conocer todas las riquezas que tenemos, tanto naturales como gastronómicas, como artesanales, todo lo que los zacatecos realizamos día con día y que luchamos por tener una buena economía en nuestro municipio. Pero además quiero agradecerle al presidente municipal, al maestro Luis Márquez de Pona, que nos ha dado todas las facilidades para poder realizar estas actividades y desde luego poner en alto el nombre de Zacatlán. Claro que sí, desde luego sabemos que nuestro municipio es muy visitado, recibimos con los brazos abiertos a todo el turismo, solamente pedirles como siempre que nos apoyen, ¿verdad? Desde luego usar el cubrebocas, el gel, llevar todos los protocolos que los negocios tienen, que hoy, bueno, están abiertos precisamente los restaurantes, los hoteles, todos a un 30, un 40% de su capacidad, que nos entiendan que primero está la salud del pueblo mexicano, de la gente del estado de Puebla y desde luego de Zacatlán.